Pemex Procurement International, Inc. PPI, canceló la compra de 700 carros tanque, durante la administración de Enrique Peña Nieto, de. Ellos 300 serían utilizados para el traslado de hidrocarburos destilados y los otros 400 se destinarían al desalojo de combustóleo. Pesado, actualmente, de acuerdo con los documentos hechos por Pemex Logística sobre este tema, la dirección jurídica de la petrolera, llevó a cabo la terminación de las órdenes de compra e inició el análisis para la recuperación de las fianzas emitidas. 3. Agudizarán vigilancia de hidrocarburos con centro de logística. Los recursos fueron entregados a la empresa que ganó la licitación convocada por PPI por medio de invitación restringida, y Zangas Oil, con quien la paraestatal aún no hace contacto. El anticipo, pagado por Pemex en noviembre de 2013 fue por 27,3 millones de dólares, que a un tipo de cambio de esa fecha, 13,10 pesos por dólar, significó adelantar 358.486.300 pesos. Se destinaron 148.521.200 pesos para el anticipo por la adquisición de 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, más otros 209.965.100 pesos por la adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo. Pesado esta licitación fue investigada por la Auditoría Superior de la Federación debido al incumplimiento de los términos de la misma por parte de Pemex. Resulta que la empresa usada por Pemex Refinación fue PPI que invitó a tres empresas a presentar ofertas para los carros tanque, de estas tres empresas solo una cumplió con los requisitos que fue Zangas Oil con quien se Negoció primero un adelanto del 10% del presupuesto y luego, conforme se avanzó en el proceso, se decidió aumentar el anticipo al observar la alta demanda internacional que había para la construcción de carros tanque. A nivel internacional hubo cambios. En las normas, se derogó la DOT 111 y entró en vigor la DOT 117, lo que modificó los precios internacionales y y se tenían que construir de una nueva manera los carros tanque, al final, este proceso no se terminó correctamente y los contratos quedaron en el aire. Salen de Ciudad Madero 4 millones de litros de gasolina para el Bajío la ASF. Obtuvo entonces los reportes de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Logística, con base en el Dictamen de Justificación de las Razones para Ejercer la Modificación de Vigencia. De los contratos PPI 183-10436 y PPI 18-3-10437, al final del día estas modificaciones no fueron aprobadas lo que provocó que la ASF emitiera varias recomendaciones y promoviera acciones legales en contra de quien resultara responsable de los errores de este proceso. De hecho, la ASF hace dos recomendaciones a Pemex Logística para que fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de garantizar que los cambios de plazo y vigencia de los contratos se formalicen mediante convenios modificatorios. También pidió que se promovieran responsabilidades y sanciones, así como investigaciones y procedimientos administrativos por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión celebraron memorandas de entendimiento con las que se ajustaron los plazos de los programas de entrega de los contratos de adquisición de los carros tanque. La Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Logística informó que el incumplimiento de la entrega de los carros tanque se debe a que la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex se encontraba evaluando, en el 2016, la factibilidad de un incremento de precios debido a los cambios en las especificaciones de las unidades por los ajustes en la normativa internacional. CNT impide paso de 96 carros tanques de hidrocarburos en Michoacán. Sin embargo, esto no comprueba, ni justifica, que se hayan formalizado los ajustes por medio de memorandas de entendimiento, y que se haya omitido la celebración de convenios modificatorios para ampliar el plazo y vigencia de los contratos. Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad fiscalizada, por medio del oficio de GAFF-CC3-983 sobre 2016 del 26 de octubre de 2016. La SF hizo sus recomendaciones a Pemex Logística para que fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de garantizar que los cambios de plazo y vigencia de los contratos se formalicen mediante convenios modificatorios y ante la unidad de responsabilidades en Pemex para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión celebraron memorandas de entendimiento con las que se ajustaron los plazos de los programas de entrega de los contratos de los carros, tan que luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la adquisición de 500 pipas para la distribución de combustibles, se dio a conocer que en mayo de 2017 a nombre de Pemex Refinación, Pemex Procurement International Tumboun, par de contratos a pesar de que la proveedora ya contaba con un primer lote de 15 carros tanque listo para operar, estos estaban dentro de las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo en Tula. Pemex informó que debería de revisar sus costos y los contratos fueron suspendidos, motivo por el que en 2016 la compañía afectada requirió que se activaran medios alternativos de solución de controversias. Solicitud que no se desea.